Se va a la última moto a Omar Rodríguez, el paisano, se va a ir ya cuando me están acomojando los compañeros, los paisanos, metándole la careta al signo, metándole el atador, ya cuando está todo listo y le va a pedir la suerte, el capatá del campo, listo montado, un amigo aguinar, que el domingo nos espera, si Dios quiere 24, ya los pago de esquina, para la multiplicación, a los jinetes, para el monte casero y al público espectador. Así que paisano, nosotros 24 domingo vamos a estar los pago en las cuchillas colombinas, si Dios quiere, para la familia, fíjate en una gran guineciada. Ya está, ya está, ya está, ya está, el amigo pidió la suerte, el capatá del campo, le pidió la suerte, el amigo Omar Rodríguez, levanta el palo al cuantro, y ahí está, vámonos Rodríguez, ahí se van patiando, no sé, no le da mucho juego, agarra hermano compañero, porque no me se presta el cuantro, y agarra hermano compa. Gracias a los apaginadores, gracias. El hombre que estaba abierta, y lo esperó por delante, se ve que es perseguirante, y allá le ganó la puerta, entonces si se concierta, acá por el festival, pasa el abrazo cordial, y me voy mi compañero, con un jinete campero, rumbo a la Monta Especial. Gracias amigos, se ve la Monta Especial, ¿qué le parece amigos trompilleros? Ya le atracamos el palenque número uno, le atracamos el palenque uno, es el cuatro viejo querido, para que sea más cerca del público, espectador, le atracamos el palenque uno, compa, ahí, ahí se viene el trompillero, vamos mi amigo, vamos amigo, lindo a la Sánchez, lindo a la Sánchez, mira, lindo pelaje, tostado, 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 rubio, esta es la Monta Especial, con el paisano Sánchez, mirante guriche, que ya anda, ya anda haciendo montas especiales, vamos guriche, pero lindo potro, que está estando, el trompillero, la marca de Sánchez, seguro que es el potro, compa, así que, vamos a apurar un poquito, hermano, compañero, vamos a apurar un poquito, aunque no queremos que nos agarre la nochecita, más vale que nos agarre el amanecer, andando medio picado, sentir el canto del gallo, con una china en el lado, ¡ah, venga! Ay, no hizo para rato, chico. Pero, sí, parece que estamos abrancándolo, hay un caderezo corto acá, compa, el amigo Acosta nos trae de un trompillero, hay un caderezo corto acá que está, así que el trompillero, el caderezo corto al dueño que pase por acá, al final de la soga. Bueno, ya llegando casi al final de lo que es la tarea del campo, quiero agradecerle a todos ustedes por recibirme una vez más por este paraje de Capitipo ahí, donde llegué alguna vez de la mano del amigo Moreira, te agradezco, te agradezco, mi querido Aníbal, por haberme dado la oportunidad que va a llegar por estos parajes, y de ahí el Adolfo Abogado, el hombre que fue el primero que me trajo a la tierra correntina, el hombre que el 28 de diciembre los espera a todos, con los matuá mercedeños, la gran bailanta, jineteada, de todo un poco, para que casualidad los espera, sin pobre guisamón, usted que me abrió tantas tranqueras para poder llegar a distintos festivales, que me dieron una mano y se tomaron el tiempo para pegarme un mensaje, para pegarme un grito cuando llegando a los montes por ahí, para poder llegarme hasta acá, para poder costearme a pasar los días en familia con todos ustedes, correntinos de nada, que Dios los bendiga a todos. Se va a la monta especial, la última monta de la jornada, lo he visto acá en las transmisiones exclusivas de Campero TV y las Mil y Una Rock. Suscribíte a nuestro canal, se va la última monta, saludos para los amigos ahí de Brasil, Lucas Sauco, Isabel, quería saber, aquí estamos en Capitipo ahí, es el paraje cerca de Libertador, departamento de Esquina Corrientes, es el sur de la provincia de Corrientes. nombrados a todos ustedes, por ahí, a mi querido, el que te detiene los números, estamos en vivo, Francis Cuenca. El Francis, el Francis, le mando un abrazo enorme a él, a toda la familia también, que siempre me han recibido en su casa y le prometí volver, pero ya se va a dar que pueda volver por ahí. A todos ustedes, muchísimas gracias por el recibimiento. ¿Sabe qué, el amigo Francis Cuenca, anda queriendo ir para el río, o con usted para aquello nuevo? Sí, señor, pero ¿sabe por qué no lo quiero llevar? Sí, es con ahí que hay un sexto año. Ah, qué chaque, Francis, chaque, chaque, ahí nos va a la dejamos. Vamos, nos va a acompañar, se va la última monta, la monta especial de Santo Sánchez, ¿cómo se llama el reservado enemigo? El norteño, ahí está norteño, la monta especial con el jinete Santo Sánchez, vamos a ver que nos la deja atención. Y ahí salió, ¡ah, qué por todo eso, querido, qué caballo usted! Ay, 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 muy bien, muy bien, ya está. Sonido y después sin querer te das una vuelta por acá. Está bien, está bien. Y bueno, paisanos, ha concluido toda esta tarea tan linda de poder brindarle a todos ustedes lo que queríamos cumplir con nuestra gente, espero que todos hayan quedado conformes y que hayan podido disfrutar de toda esta fiesta maravillosa, se viene la bailanta, agradecerle a la bailanta con la cauchita, con un vier aquí, que nos ha acompañado, Paola Belén Durán, durante todo el día, acercándose al pago de Capitipoy. de la fiesta que siempre están haciendo lo mejor para que nosotros podamos tener la garanta bien. Gracias, la verdad que ha sido un espectáculo, gracias, ojalá que la gente esté conforme con este trabajo, seguro que sí, el público espectador, la gente de la iniciativa de la fiesta, porque ya apenas por ahí no nos estamos bajando del escenario, ya nos están contratando para otra fiesta, que lindo, que lindo, amigos, compartimos, gracias a la gente de Sonido Lemos, acá de Quina, ahí ya vemos a la gente con la foto, mira el amigo Luis Gómez, con la foto, así que hay que visitar el stand del amigo, este, Borda, por ahí, que está el amigo, hay que visitar el stand del amigo que tiene la foto, así que, ¿qué tal salió la foto amigo Luisito Gómez? bien de mano, gracias, gracias muchachos, hay que fijarse el stand del amigo, con la foto muchachos, se viene el sorteo de la torta y da una gaseosa, se viene el sorteo de una torta y una gaseosa, mira que huevo, entiéndale con el mate, el avioncito es el otro, atención, atención, dice la señora, porque se viene el sorteo de la torta, con la torta, a ver si no queda calma, a ver si no queda calma, bueno, pasé apenas, tiré todo, y, oye, y, y. y que. Vamos a preguntar chiquita a este como se llama